Desde el 2014 que soy instructora de fitness y tras dos años de entrenamiento personal decidí emprender para tener un negocio online y ayudar a cuantas más personas mejor con el entrenamiento, la alimentación y la mentalidad. Decidí ponerme en manos de un profesional que me ayudara a encontrarle sentido a todo y buscando en internet di con Antonio. No le conocía de nada y estudié sus casos de éxito y los comentarios que tenía de los clientes a los que ya había ayudado. Y fue así como contacté con él, nos reunimos, le conté mi trayectoria, le conté mi objetivo y poco a poco fuimos moldeando un poco todo el mensaje que yo quería transmitir y la manera de cómo hacerlo. Estudiamos juntos la paleta de colores y poquito a poco fuimos creando el trabajo y estoy encantada. El desarrollo de la página web para mí ha sido súper rápido y desde que estoy trabajando con él de verdad veo que mi negocio está avanzando mucho más rápido. Lo que más me gusta de Antonio es su forma de ser, su carácter que me divierta mucho haciendo mi trabajo y además los resultados son buenísimos y es por esto que lo recomiendo muchísimo que continuamos haciendo más cosas y me ha ayudado en la edición y creación de los vídeos para mis programas online.